¿Qué onda raza? Tu amiga Radeka Garza de la raza 98.5 y 101.7 Se llegó el momento de las rapiditas de la semana, los chismes más calientes Bueno, arrancamos con Cristian Castro Que los rumores dicen que se nos casó y todo fue a escondidas Con su actual novia Maite, que es argentina Que por cierto, andaban de paseo en Argentina Visitando a su mamá y bueno, la llevó para consentirla a una peluquería Y el peluquero fue el que explotó el chisme Porque publicó al momento de que le hizo el cambio de look Que por cierto, súper guapísima Maite Publicó Maite de Castro y agregó el emoji del anillo Así que la chica ya tiene anillo y bueno, el peluquero lo confirmó Pero eso no es todo, el chisme bomba Es que el ex de Maite, que por cierto, él tiene un restaurante Donde ella era la que repartía el café en Argentina Bueno, él rumora que ella está embarazada Y el chamaco que trae en su vientre es el fuerte el chisme, ¿verdad? Bueno, además como ustedes saben, ahorita está súper de moda el TikTok Y más la canción de Oh No, Oh No, 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 No Bueno, Oh No, volvieron a pescar a Don Chente Fernández nuevamente En otra foto comprometedora con una de sus fanáticas tocándoles el busto Sí, no es la primera ni la segunda Ya hay muchas fanáticas que están publicando su video, sus fotos con Vicente Fernández Y al momento que él las abraza para tomarse la foto, él les toca el busto Así que bueno, ahí las imágenes lo dicen por sí mismos Y bueno, Oh No, es otro chisme de la familia Rivera En esta ocasión Jackie, que bueno, rompe silencio Y dice que ya está cansada de las críticas y los comentarios Que sus propios fanáticos le ponen a través de las redes sociales Y después de que ella siempre usualmente ande con sus amistades, con sus amigas Bueno, le preguntaron, ¿por qué nunca publicas a tus hermanas? ¿Por qué nunca publicas a tu familia? Ella dijo que por favor dejen de estar dividiendo las familias Que ella ama a sus hermanas, ella ama a chiquis El que ella no los publique no significa que no habla con ellas Lo que se ve en las redes sociales no todo es cierto Y hablando de los Rivera, chiquis Rivera, ¿qué creen chicos? Ya tiene galán, ya tiene galán, ya tiene dueño de sus quincenas Y bueno, ella misma lo presumió Que por cierto, está estrenando un nuevo look que le quedó espectacular Se ve súper, súper bonita y bueno El nuevo dueño de sus quincenas se llama nada más y nada menos que Pancho Que por cierto, muy guapo Pero les hablo de su nueva mascota, ¿eh? Tienen un perrito que por cierto está súper, súper hermoso el perrito Así que chicos, aún tiene una posibilidad, ¿eh? No, no pierdan sus posibilidades Hasta aquí las rapiditas con tu amiga Rebeca Garza Los espero de lunes a viernes de 12 a 4 A través de la raza 98.5 y 101.7 Besitos ¡Gracias!